Su gira 2017 fue un éxito en el mundo Y ahora Los tendrás cerca de ti Sky Music Club presenta a Equilibre Equilibre Compraré una botella Equilibre 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 En su gira Polaridad 2018 Cantaremos juntos todas sus canciones Equilibre 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 Y junto a ellos DJ Knox, DJ Fex y Danger Boy Sábado 21 de abril 21 horas Sky Music Club Preventa 6 dólares Día del evento 8 dólares Equilibre En su gira Polaridad 2018 Encuentra tu preventa en Totocayambe